Abraham, ¿cómo estás? Juanito, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ¿me oyes? Estoy detrás de ti. No, no, mentira. Sí, te escucho, te escucho. Habla fuerte nada más. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo ha ido la ronda? ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha sido lo más difícil? La verdad es que bastante sólido. Simplemente no le pegué cerca de la bandera en los greens. Muchos spots de larga distancia y también algunos tiros buenos que se regresaron. Y se bajaron del green, pero la verdad que contento. Bastante bien con la velocidad en mi pot. Obviamente nada más dos verdis y un bogey, el cual era un open down bastante sencillo y no la dejé cerca. Pero de ahí en fuera le pegué muy bien. Simplemente seguir haciendo lo mismo y meter los spots. Bien, la gente está contando de todo un poco del campo. A algunos le gusta, a otros no le gusta, que si es justo, no es justo. ¿A ti qué te parece? ¿Cuál es tu visión? A mí me gusta. Siento que como está jugando ahorita es bastante justo. Ya si los fairways se ponen un poquito más firmes y más rápidos, a lo mejor sí pueden haber ahí unos botes que puedes pegar un buen drive y a lo mejor termina en el rough. Pero ahorita como está jugando el campo de gol, siento que está bastante bien. Los greenes reciben bien, no están blandos, pero tampoco extremadamente firmes. Y como te digo, lo que tienen en este campo es que los fairways son demasiado ondulados. Y si se mantiene así, yo creo que está perfecto el campo. Ya si se pone muy seco y muy rápido, a lo mejor se pondrá un poquito ahí medio tricky con los tiros en la salida. Ok, last one. En comparación con Portrush, que es un poco la primera adaptación a los links, ¿te sientes mucho más cómodo? ¿Qué son las cosas que ves que no te cuesta ahora? Sí, la verdad es que me siento bastante cómodo y es un tipo de golf que me gusta mucho. Simplemente no se me dio jugar bien en Carnoustie ni en Portrush. Pero es un tipo de golf que me gusta. Siento que me sentía bien en esos momentos también, simplemente no se dieron las cosas. Pero sí me siento bastante más preparado ahora que estoy por acá. Muy bien, thank you. Dale Juan, bye. Gracias. Gracias.